Hola, buenas, mira, llamo porque he encontrado a una persona en el suelo, no parece estar bien. ¿Dónde? ¿En qué localidad? Está herida, está en Villanueva la Torre. Vale, ¿no la conoces bien a esta persona? No, 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 paseando, paseando, o sea, estamos... Vale. ¿Inconsciente? Una señora. ¿Una señora? Sí, ¿hola? No, está consciente, pero... ¿Una señora? ¿Qué le pasa? Pregúntale qué le pasa. Hola, me... ¿Puedes hablar? No, a muy malas. Vale, ¿qué edad tiene la asociación aproximadamente? Pues no lo sé, 30, 40, no lo sé. Vale, escúcheme, ¿y qué le pasa a la señora? ¿Está caída? ¿Se ha apropesado? ¿Está herida en algún sitio? Está tirada en el suelo, sí. Tiene porro por aquí preocupados. Están mirando boca arriba. ¿No sabe qué le pasa? No, 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 que no está bien, o sea, se venga lo antes posible. Vale, un momento no se retire, ¿de acuerdo? No me cuelgue, que voy a pasar el aviso, ¿eh? Un momento, no cuelgue. Vale. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy quiero dar las gracias a Rafael y Agustín por sugerirme este caso que sucedió en España en el año 2019. Tengo que decir que este caso me ha dejado bastante desconcertada porque en un principio parecía que estaba resuelto, pero al poco tiempo sufrió un revés judicial bastante incomprensible. Así que bueno, como no quiero desvelar más datos en la introducción, doy de nuevo las gracias a Rafael y a Agustín. Bien, y empezamos. La noche del 16 de enero de 2019, Una joven salió de su domicilio situado en Villanueva de la Torre, Guadalajara, para pasear a sus perros y a los de su compañera de piso. Tal y como hacía siempre, caminó durante unos minutos hasta un descampado situado en Meco. Pero a las 9 menos 20, durante ese paseo, recibió 90 puñaladas que acabaron con su vida. Sus perros, sin embargo, ni se inmutaron. Miriam Vallejo Pulido nació el 9 de agosto de 1993 en Alcalá de Henares, Madrid. De pequeña siempre había querido ser veterinaria, pero por cosas de la vida acabó estudiando un grado de auxiliar de enfermería y gestión administrativa. Mimi, como la llamaban todos sus allegados, era hija única y residió casi toda su vida con sus padres en Alovera. Un municipio perteneciente a la provincia de Guadalajara, España. A Miriam le gustaban los deportes, escuchar música y pasar tiempo con su familia. Además, amaba a los animales y en especial a sus dos perros, por los que sentía auténtica devoción. Antes de los hechos, Miriam trabajaba como responsable de administración en una empresa de distribución de ordenadores y componentes informáticos. Y en su tiempo libre era voluntaria de protección civil en el municipio de Villalvilla. Tanto su familia como sus amigos la califican como una chica ejemplar, generosa, amable y muy servicial. Como he mencionado antes, la joven residía con sus padres en Alovera, pero en octubre de 2018 decidió mudarse a otro sitio para que sus dos perros pudiesen tener un espacio más amplio. Es por esto que habló con Celia, su mejor amiga, y que también tenía dos perros para ver si podían alquilar una casa juntas. La idea era perfecta porque sus mascotas tendrían más espacio y además así podrían compartir los gastos de alquiler. A este plan acabó uniéndose Sergio, el novio de Celia. La pareja se había conocido en la empresa de reciclaje de pilas donde Sergio era el técnico de mantenimiento y Celia la encargada del laboratorio. Así que finalmente los tres se fueron a vivir a un chalet que alquilaron las chicas en Villanueva de la Torre. Esta casa estaba dentro de una urbanización a tan solo un kilómetro de distancia del monte que separa Meco y Villanueva de la Torre. Los tres jóvenes nunca llegaron a ser muy conocidos en su nueva localidad. Primero porque cuando sucedió todo llevaban tres meses viviendo allí y segundo porque era una zona residencial donde cada uno iba prácticamente a su aire. Pero los vecinos sí que recordaban a Miriam paseando con sus perros por los alrededores. Después de unas semanas conviviendo juntos, Miriam le confesó a Celia que se sentía incómoda con Sergio. Al parecer el chico no le hablaba y le notaba molesto cuando estaban los tres en la casa. Según le explicó Miriam a su amiga, tenía la sensación de que ella sobraba. Además, cuando estaba sola con él no intercambiaba ni una sola palabra. Celia habló con su novio para que cambiase su comportamiento con Miriam y le recordó que la casa no era suya porque la habían alquilado entre las dos. Parece ser que Sergio reaccionó y cambió un poco su actitud. Incluso el domingo, antes de los hechos, le puso a Miriam la antena de la tele y estuvieron viendo películas los tres juntos. Según declaró Celia tiempo después, ese día tuvo la sensación de que todo mejoraba. El 16 de enero de 2019, Miriam salió de su domicilio a las ocho y media de la noche para pasear a los perros por el descampado de Meco. Aunque Sergio estaba en la casa, Miriam se llevó también a los dos perros de Celia ya que su amiga estaba en un cumpleaños y no sabía cuándo iba a regresar. Pero 20 minutos después, dos viandantes que paseaban por la zona hicieron una llamada a emergencias. ¿Y vos es un señor en el suelo? Sí. ¿Inconsciente? Una señora. ¿Una señora? Sí, ¿hola? No, está consciente, pero... ¿Una señora? ¿Qué le pasa? Pregúntale qué le pasa. Hola, ¿me... puede ser? No, a muy malas. Vale, ¿qué edad tiene la asesoría aproximadamente? Pues no lo sé, 30, 40, no lo sé. Vale, escúcheme, ¿y qué le pasa a la señora? ¿Está caída? ¿Está atropesado? ¿Está herida en algún sitio? Está tirada en el suelo, sí. Tiene perros por aquí preocupados. ¿Se tiene qué? A cuatro perros por aquí preocupados. ¿Pero a ella qué le pasa? ¿Qué le diste? ¿Se ha ido a por algún sitio? Fuera. Está mirando boca arriba. ¿No sabe qué le pasa? No, 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 que no está bien. O sea, se vino lo antes posible. Vale, un momento no se retire, ¿de acuerdo? No me cuelgue. Te voy a pasar el aviso, ¿eh? Un momento, no cuelgue. Tras agredir a Miriam, el asesino huyó del paraje de Meco dejando su cuerpo tendido en un camino de tierra por donde los vecinos solían pasear, hacer ejercicio o ir en bicicleta a pesar de ser un sendero oscuro. Miriam, que todavía estaba con vida cuando la encontraron, tenía múltiples heridas por todo su cuerpo y debido a esto los servicios de emergencias solo pudieron certificar el fallecimiento de la joven de 25 años cuando llegaron al lugar. La autopsia reveló que Miriam había sido apuñalada 90 veces con dos cuchillos diferentes de filo corto, lo que llevó a pensar que podía haber más de un atacante. La mayoría de las heridas eran superficiales, pero había otra en el pecho que fue la causante de su fallecimiento. Calcularon que la agresión había durado 10 minutos y comprobaron que Miriam tenía dos uñas rotas además de numerosas laceraciones y erosiones producidas por el forcejeo, lo que significaba que había luchado con todas sus fuerzas para defenderse. Por el tiempo que duró la agresión y el resultado final, se concluyó que el factor sorpresa impidió que Miriam pudiera repeler a su atacante o simplemente huir. Algo importante que tengo que mencionar es que en la escena del crimen no encontraron las armas mencionadas con las que le quitaron la vida a Miriam. A partir de este informe, los investigadores de homicidios de la Guardia Civil descartaron que el ataque se hubiese producido por un robo, entre otras cosas porque su teléfono móvil apareció al lado de su cuerpo e igualmente quedó descartada la agresión sexual al no encontrar signos de abuso. Algo que les llamó poderosamente la atención fue que los perros no hicieron nada. Y esto fue muy importante durante la investigación porque les llevó a pensar que el culpable o los culpables tenían confianza con Miriam y con sus mascotas. Así que con todos estos datos trazaron varias líneas de investigación. En un primer momento, los investigadores barajaron la posibilidad de que su atacante fuese una mujer debido al ensañamiento y a que algunas de las heridas se habían hecho sin apenas fuerza ni precisión. Poco después de esto, saltó el bulo en la localidad de Meco de que Celia había sido detenida, algo que ella desmintió enseguida a través de su cuenta de Facebook. Según dijo en esta red social, no había estado detenida en ningún momento y aseguró que con todas estas mentiras habían conseguido que el infierno por el que estaba pasando tras perder a su mejor amiga fuese aún peor. Además, Celia añadió que conocía a Miriam como la palma de su mano y estaba convencida de que el autor era un desconocido porque la joven era tan buena persona que era imposible que despertase ese odio en alguien que tuviese contacto estrecho con ella. Otra línea de investigación apuntaba a la violencia machista, pero Miriam no había interpuesto ninguna denuncia por este motivo y sus amistades, que colaboraron en todo momento con la investigación, negaron que sufriera acoso, que tuviera mala relación con sus exparejas o que se hubiera mudado para huir de alguien. Otra posibilidad era que alguien hubiese quitado la vida a Miriam por error, siendo el objetivo real Celia. Las dos tenían una estatura muy parecida y esa noche de enero Miriam estaba también con los dos perros de su amiga en un paraje oscuro e iba muy bien abrigada con un gorro y una bufanda que le tapaba la cara. Aún así, debido a la gran cantidad de heridas que presentaba Miriam, pensaron que la agresión escondía mucha ira, lo que indicaba que se trataba de un crimen vinculado a la esfera personal de la víctima. Es por esto que las investigaciones policiales se centraron en el círculo íntimo de Miriam y en sus contactos a través de las redes sociales. Sin embargo, como estos contactos no les llevaron a nada, los investigadores pusieron el foco en Celia y en Sergio, sus compañeros de piso. Tal y como declaró Celia a través de Facebook, descubrieron que su coartada era bastante sólida. Los investigadores pudieron verificar que en el momento de los hechos la joven estaba con unos amigos celebrando un cumpleaños a más de 20 kilómetros de distancia. Tanto los testigos como su móvil y las cámaras de la carretera no dejaron lugar a dudas y fue descartada por completo. Por su parte, Sergio en un primer momento parecía tener también una coartada. Y es que según contó a la policía, estuvo durante todo ese tiempo jugando a la PlayStation. Algo que constató la propia consola, ya que al comprobarla pudieron ver que había estado encendida cuando se produjo el suceso. Gracias a los vecinos se sabe que tres días después de los hechos y tras una discusión, Sergio y Celia decidieron romper su relación y abandonar la casa que compartieron con Miriam. Aún así, siguieron trabajando en la empresa de reciclaje de pilas donde se habían conocido. El 13 de agosto de 2019 y tras muchas diligencias e investigación, la Guardia Civil detuvo a Sergio de 29 años como principal sospechoso del asesinato de Miriam. Aunque Sergio negó en todo momento su participación en los hechos, los investigadores tenían varias cosas en su contra. La primera fue la videoconsola con la que había estado jugando y su principal coartada. Las investigaciones demostraron que sí había estado jugando, pero comprobaron que justo en el momento en el que Miriam salió de su casa, así como durante su ataque, la actividad había cesado, es decir, estaba encendida pero no estaba siendo utilizada en ese preciso momento. Lo segundo que tenían en su contra fueron los resultados de los análisis de la ropa que llevaba Miriam esa noche. Estos análisis determinaron que en la etiqueta de la sudadera de la joven había ADN de Sergio. Para los investigadores este no era un sitio cualquiera ya que el estudio de la escena del crimen y de las pruebas sugería que su atacante la abordó por la espalda y la agarró por la parte posterior del cuello, justo en la zona donde se encontró el ADN de Sergio. Por no hablar de que fue la última persona que la vio con vida y que sabía a dónde se dirigía. El abogado del joven explicó que esto se había producido por una contaminación cruzada, ya que ambos hacían la colada juntos. Pero según los investigadores, aunque Miriam y Sergio compartieran casa, no existía una explicación lógica para que su ADN estuviera justo en esa etiqueta, salvo la mencionada por ellos. La detención de Sergio se produjo en la casa de sus padres, que era donde se había trasladado después de dejarlo con Celia. Los agentes también registraron esta vivienda palmo a palmo y de allí se llevaron material informático, ropa y un machete. Sergio declaró que guardaba este arma desde el fallecimiento de su abuelo y, según él, solo la utilizaba para pescar. Finalmente, cuando se realizaron las pruebas pertinentes, los agentes descubrieron que este no había sido el arma que había acabado con la vida de Miriam. Pero, aun así, el juez ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Mientras Sergio estaba en prisión, los investigadores pudieron saber que durante los siete meses que había pasado desde el crimen, actuó con normalidad. Siguió trabajando, saliendo de fiesta con sus amigos y dedicándose en su tiempo libre a su gran pasión, la pesca. Sin embargo, hubo algo que les llamó la atención. Y es que varios testigos declararon que después de los hechos, Sergio fue al tanatorio para dar el pésame a los padres de Miriam. A todos les sorprendió ver que dentro de la sala en ningún momento se quitó el abrigo, el gorro y las gafas de sol. Pero lo más llamativo era el rasguño que presentaba en la nariz y las heridas de las manos, según él, producidas por un accidente laboral. Por otro lado, en septiembre de 2019, diferentes medios de comunicación publicaron mensajes que Celia intercambió con el hermano de Sergio el mismo día de su detención. Y donde hablaba del supuesto móvil del crimen. Hay que añadir que estos mensajes ya estaban siendo investigados por la policía antes de la filtración a la prensa. Como se puede leer, Celia cuenta que Miriam había descubierto a Sergio en la casa con otra chica. Es decir, parece ser que descubrió una infidelidad. Según Celia, el joven presuntamente salió detrás de Miriam y a partir de ahí fue cuando sucedió todo. Sin embargo, el 20 de diciembre de 2019, el caso de Miriam dio un giro radical al quedar Sergio en libertad sin fianza. Solo le retiraron el pasaporte y desde entonces tiene la obligación de comparecer en el juzgado para declarar semanalmente. Su salida de la cárcel sorprendió a todos ya que en el mes de septiembre perdió el recurso que presentó su abogado contra el auto de prisión. A pesar de que la Guardia Civil seguía sosteniendo la autoría de Sergio en el asesinato de Miriam, la juez explicó que no había pruebas suficientes para que estuviese en prisión preventiva hasta el juicio. Y es que al parecer, el juzgado de instrucción número 5 de Alcalá de Henares, que es el que lleva la causa, recibió un informe del Departamento de Biología de la Guardia Civil. En el documento se informaba de que habían concluido los análisis de las muestras de la ropa del sospechoso que los investigadores intervinieron en la casa de sus padres cuando le detuvieron en agosto. En esta ropa estuvieron buscando sangre de Miriam, sobre todo en un abrigo oscuro y en unas zapatillas. Todo esto se hizo porque Marley, el perro de la Guardia Civil y experto en localización de restos orgánicos, marcó esas prendas durante el registro. Pero los análisis no lograron extraer de ellas el perfil genético de Miriam. Es por esto que la juez, nada más leer el informe, decidió poner a Sergio en libertad. Sergio declaró sentirse muy contento. Sin embargo, la familia de Miriam no encuentra consuelo y solo piden justicia para que Miriam pueda descansar en paz. A día de hoy, la investigación del caso continúa y la policía no descarta que haya nuevas detenciones. Las últimas informaciones sobre este caso se produjeron el 20 de diciembre de 2020, cuando varios medios de comunicación anunciaron que la Guardia Civil había solicitado a la juez encargada del caso de Miriam que los restos de ADN sean revisados por el médico forense Francisco Echevarría con la intención de avanzar. Hay que recordar que este médico es una eminencia en su campo y que ha ayudado a resolver varios casos. El más famoso y que podéis ver en este canal es el de José Bretón. Y bueno amigos, hasta aquí el caso de hoy. Ojalá pueda hacer pronto una segunda parte porque eso sería señal de que el culpable o los culpables están en prisión y de que se ha hecho justicia. Podéis dejarme en los comentarios vuestras teorías sobre este caso, si creéis en la culpabilidad de este chico o si por el contrario pensáis que no tiene nada que ver con el crimen. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final y sin más que decir me despido ya de todos vosotros y espero veros en el próximo caso. Gracias. 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 Gracias.